La selección mexicana sub-22 se impuso por marcador de 2 por 0 al representativo de Ecuador, para así amarrar su boleto a las semifinales del torneo de fútbol varonil de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Johan Vásquez abrió el marcador al minuto 25 y Mauro Lainez cerró la cuenta por la vía del penal al 95. Con este resultado, el tri llegó a 7 unidades para ocupar el primer sitio del grupo A, en tanto los ecuatorianos se quedaron con un punto fuera de toda posibilidad de medalla. Informó Orlando Fernández